Ahora vamos en el Eterico, hora del arco, número 11, número 19 del área de la zona de Eterico, haciendo dos puntos defensivos, ya lo que sí. Duro el juego, eh. La Rufuatu, sí. Y le se muestra en una falta. Saludos a Alejandro Quiroga, estamos aquí, en Roja. Y ahí está el público con otro lado, adentro de los partidos. ¿Quién es aquí? Va ganando Laboratorio San Ángel de color rosa, 15 a 13. Laboratorio San Ángel, 15 a 13. 13, las de color blanco, que son de cocina. Comedor Ghisenia, son de color blanco. Vamos a ver el equipo de rosa mexicano. Ahí va el equipo de rosa mexicano. Hay tiempo fuera. Un tiempo solicitado por parte del equipo laboratorio. Vamos a ver al equipo laboratorio. A ver qué planean. Vean nada más, queda muy bien, ya no cabe un alma aquí, eh. Un lleno completo. Aquí tenemos al equipo de laboratorio. Están viendo. Un lleno impresionante. Quien tradón para ver este gran torneo. Ahí tenemos al otro equipo. ¿Van? Que va arriba en el marcador. Dos puntos. Con dos minutos de tiempo. Vean los árbitros, siguen frescos como si nada. La primera fila se va. Siguen, igual. 15 el equipo rosa. 13 el equipo blanco. Gracias Gregorio Reyes. Estamos aquí dándole. Daleán, el balón fuerte. Llega el árbitro, dice hay dos. Falla comedor Grisenia, que es de color blanco. Fuertísimo estos dos equipos, eh. Volviendo el balón. Y el trodómetro, arriba del tablero. Ahí van los laboratorios. Vaya. Tienen la ofensiva. Tiene el otro once. Tiene el diez. Ahí, fall. Está una falta. Dos más para laboratorios. Que va arriba en el marcador. 15-13. Ahí tenemos a su entrenador. Preocupado. La número ocho. Ahí tiene dos. La número ocho. Seguido. Falla. Esos son los que hacen falta después. Dale. Con nueve segundos de tiempo ya se ve complicado. Pero imposible no. Falla. Recupera. Cocina. Grisenia. Va a ser la ofensiva. Son dos puntos nada más, eh. Se anotan este. Ah. Se empata de nuevo el marcador. 15-15. Qué buen juego. Desde Guadalajara. Dejemele. Dos más para la número. Menos tres minutos de juego. Ya está el partido. 51 segundos. Marcador. Quinter. A 17. 17. Son los de color rosa. De laboratorio. Van a tener un tiro más. A ver si se despegan. Por tres puntos. La número ocho. Tira. Tres. Arriba. Laboratorio. Cicinia. Con la ofensiva. Tira. Cocina. Baja. 17-18. Con 40 segundos de juego. Todavía está la moneda en el aire. Pasa. 4-8. Falla. 5-7. Gol. Pregota. Buen juego. Piola. Alemán. Ganar un tiempo fuera. 17. El equipo blanco. Y sus comedores. Cicinia. Color blanco. Y laboratorio. Color rosa. 20. Con 24 segundos de juego. Balón va a ser para el equipo rosa. En la zona. 2-2. Esto todavía está en el aire. Son tres puntos. que partidazo señores señoritas y jóvenes que nos siguen y clavos de Chile se van a preparar a pencha se van a preparar a pencha en la ofensiva laboratorios está en la ofensiva haciendo tiempo en la ofensiva años clavos de Chile en la ofensiva va a ser la ofensiva el equipo blanco cocina si meten de 3 se estarán empatando este gran encuentro en vivo desde Waupla de Jiménez llevándole la mejor transmisión a toda la banda basquebolera hay un foul si meten una de 3 se estarán empatando este gran encuentro los dos equipos muy poderosos uno más dos puntos le grita la porra al rebote mira el otro está allá allá se acaba le hace hay dos para el otro lado con dos segundos cuatro milésimas ah no saque para el equipo laboratorio se termina el encuentro con marcador veinte veinte para el equipo laboratorio que es que gana ahí la tenemos ahí tenemos al equipo ganadora y fue arriba ahí viene el otro equipo que perdió con la frente en alta dieciocho veinte vean que ambiente lleno completo ya ni un lugar hay para cualquier gente que quiera ver el partido ahí estamos toda la banda vean más que todo terreno transmitiendo en los mejores eventos eso apenas está por empezar vean toda la banda no cabe un alma saludos a toda la banda basquetbolera que ambiente tenemos aquí en Waukla de Jiménez torneo saludo a la banda todo todo miren ni un hueco hay está saturado esto porque los juegos están buenísimos miren hasta hasta el segundo piso tenemos un lleno total ahí tenemos a la banda apoyando el basquetbol vamos ahí tenemos el equipo ganador felicidades buen juego vamos a prepararnos para el segundo juego ahorita seguimos